El Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otalora, solicitó a las autoridades judiciales que tomen los correctivos necesarios en contra de quienes participaron en la expulsión de los policías en el corregimiento Los Mangos, en el municipio de Argelia, Cauca, el pasado martes. El mensaje es claro que no puede haber ningún municipio ni corregimiento en nuestro país que no tenga presencia de la fuerza pública, eso no entra a discutirse, por eso hemos solicitado al Ministro de la Defensa y al alto mando para que tome las medidas necesarias y fortalezca la presencia de la fuerza pública. Y por otro lado hemos solicitado que se inicie las investigaciones penales y disciplinarias tanto contra funcionarios públicos, contra particulares que hayan intervenido en esa asonada, creemos que ese no es el camino de mostrar su inconformidad, para eso existen las instituciones, los organismos de control y hacer las reclamaciones correspondientes. El funcionario también hizo fuertes críticas a los organismos de control por haber permitido la asonada. Los funcionarios del nivel municipal, los organismos de control, ¿dónde estaban ellos el momento que se presentó esa asonada? ¿Por qué nunca acudieron a pedir la colaboración, el acompañamiento del nivel central de las demás instituciones? Ese no es el camino de permitir que los ciudadanos protesten de esa manera contra las instituciones que están entregando su vida por mantener el respeto a la constitución de nuestro país.